Rubio, acuéstate. Dale, Katia. Otra vez. 2... 1... 1... 1... 1... 2... 1... 2... 2... 2... 2... 2... Perdió ya... Mira Rubio. Rubio cree que nadie lo escucha. Bajame. No, tú te bajaste. Él esperó 3 segunditas y después se bajó. ¿Y tú? Como que no coge el... ¿Y me salió primero? ¿Y me tiró un gaste? Oye, yo no puedo grabar. Yo voy a grabar. ¿Otra vez? ¿Qué? 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 Mira. Vente, para grabarte. Los, los nenes chiquitos en la piscina. Los nenes chiquitos en la piscina. Los nenes grandes. Los pequeños adultos. ¿Qué? ¿Los nenes chiquitos en la piscina? Mira, ahí está en la piscina. Mira gente. A ver. Mira gente de la patra. ¡Sofido! Uy, ahora parece un nene. ¿Sí? You.